¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? Estos ecosistemas representan un punto muy importante de interacción entre la tierra y el mar, en donde el carbono orgánico y los nutrientes son procesados por medio de procesos biogeoquímicos muy interesantes. Sin embargo, a pesar de la importancia del carbono azul, es decir, el carbono guardado en estos ecosistemas, aún no se conoce a detalle el tamaño de los reservorios y los procesos que controlan la dinámica del carbono en estos ecosistemas. Esto limita nuestra capacidad de predecir la respuesta de estos ecosistemas a la variabilidad climática y a las perturbaciones naturales, como son los huracanes, pero también a las perturbaciones antropogénicas. Por lo tanto, el estudio de la dinámica del carbono alrededor de las zonas costeras es un área de interés científico y con directa aplicación a un interés social. Por ejemplo, la regulación del uso de la tierra en estas zonas costeras y su papel en un mercado de carbono. Muchas gracias.